Salud Salud Tal vez el tiempo me enseñe a olvidarte y hacer pedazos tu corazón de papel Tal vez encuentre un amor que sea sincero y así olvidarme de tu cariño infiel para arrancarme de esta pena que me mata para arrancarme tu amor que es un puñal para arrancarme de esta pena que me mata para arrancarme tu amor que es un puñal corazón de papel, pasillo, segundo consejo Sí, Señor, supo de la plata, compadre Quizá el tiempo me enseñe a olvidarte y hacer pedazos tu corazón de papel Tal vez encuentre un amor que sea sincero y así olvidarme de tu cariño infiel para arrancarme de esta pena que me mata para arrancarme tu amor que es un puñal para arrancarme de esta pena que me mata para arrancarme tu amor que es un puñal ¡Sí, Señor!